Estamos de regreso y vamos a ir a la City Bancaria, porque estamos en momentos en los que están llegando a Tucumán turistas de distintas provincias y de distintos países también, y hay tucumanos que tienen que viajar al exterior, y está pasando algo, hay una particularidad en la City, ya viene sucediendo desde hace un tiempo, no hay casas de cambio oficiales. ¿Recuerdan que había casas de cambio donde se podía hacer transacciones con divisas? Bueno, al parecer ahora esas casas de cambio ya no están más en la City Tucumana, vamos a ver qué nos dice en un recorrido que realizó allí Luis Duarte. Luis, ¿cómo te va? Buen día, contanos. Buen día, Indalesio, buen día a todos. Exactamente lo que vos decías recién, Indalesio, ¿te acuerdas que años atrás caminabas por la cuadra de la City Tucumana y te topabas con varias casas de cambio? Con un movimiento muy nutrido para comprar o vender dólares. Hoy ese paisaje ha cambiado muchísimo, y uno de los símbolos, uno que demuestra esto, es que una de las casas de cambio reconocidas, que funciona a nivel nacional también, Magitur ha cerrado su puerta aquí en Tucumán. Acá vemos en este momento la sucursal, que no sé si te acordás, había carteles con las cotizaciones del día en este sector, mucha gente que entraba y salía. Bueno, esta es la imagen de hoy, todo cerrado, con un cartel diciendo que se comercializa, que se alquila este local, y es lo que demuestra un poco cómo se fue reduciendo la City Cambiaria, el mercado cambiario oficial aquí en Tucumán. Hoy, para comprar o vender dólares de manera oficial, la única vía es a través de las entidades bancarias. O sea, solo a través de los bancos, o sea, solo siendo clientes de... Hoy en día, exactamente. De un banco. Hoy hay solamente, hay una sola casa de cambio que está funcionando, que es noroeste, pero es muy reducido. Nosotros hablando con fuentes del sector, nos dijeron que el 70% de todo el movimiento cambiario acá en la provincia es informal, y un 30% forma parte del sector legal. Ahí, a ver, el cierre de muchas casas de cambio se debió a las restricciones que fue imponiendo el gobierno, los distintos gobiernos nacionales, a lo largo de los años. Restricciones que hasta hoy sigue, por ejemplo, para comprar dólares, hoy en un banco, sea a través del conbanking, tenés que sobrellevar un impuesto que se llamaba impuesto país, y es un 30%. Además, también lo que responde al dólar ahorro, que te imponen también a cuenta de ganancias un 35%. Todo eso ha impactado en la city cambiaria, lo que ha llevado, bueno, además de otras medidas, a que se cierren casi la mayoría de las casas de cambio. Por ejemplo, nosotros hicimos un conteo, hicimos un conteo para ver la participación de cada sector. En Tucumán hay 11 entidades bancarias con sus respectivas sucursales. ¿Sabes cuántas cuevas o lugares de compra y venta de manera informal hay en 300 metros aquí en la city tucumana? A ver, ¿cuántas? Te tiro el número, 50. 50 cuevas funcionan exactamente frente a 11 entidades bancarias. Volve la diferencia. Y eso refleja el porcentaje del 70-30 que hablamos recién. Luis, o sea que literalmente son cuevas, como, bueno, por algo reciben ese nombre, ¿no? Porque no se la ve, no se sabe dónde están tremenda cantidad de lugares para comprar y vender dólares principalmente de manera en el mercado paralelo. Es tremendo lo que estás diciendo, la cantidad. Obviamente todos sabemos que hay en la city bancaria estos lugares de cambio que están en oficinas, en algunos departamentos, en algunos edificios, en departamentos de algunos edificios. Sí. Pero 50 contra 11 entidades oficiales es una barbaridad. Pero entre 100 metros, repito. Claro. 300 metros. Sí, 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 sí. Dentro de la city. A eso hay que sumarle oficinas de casi cambio informales que están en otros puntos de la provincia o en otras localidades. Luis, una pregunta. Crecería ese número totalmente. Una pregunta más. En esas cuevas, en estos, también hay otros denominados arbolitos que son los que están más allí en la calle. ¿A qué valor se consigue el dólar? ¿Al valor blue, al valor oficial, a un promedio entre ambos? ¿A qué valor se consigue dólares o se puede vender dólares? Hablando un poco con los muchachos que están aquí en las veredas, que se lo ve cuando uno transita por el microcentro, hoy está para la compra 200 pesos y para la venta 204. Esos son los números que se manejan hoy. Claro. Un poco, bueno, manejándose casi insimilar al mercado nacional, ¿no? Teniendo en cuenta el dólar solidario, el blue y todas esas cotizaciones. Hablando con los arbolitos también, nos comentaron, bueno, uno le pregunta, ¿de dónde consiguen los dólares si, por ejemplo, no hay casas de cambio, no funcionan? Ellos aseguran y juran que consiguen a través del mismo ritmo comercial de compra y venta de divisas. Dólares es lo que se maneja hoy. No así, reales. Me dijeron que no hay reales, no tienen para ofrecer reales, para comprar, para comercializar. Porque obviamente el impacto de las restricciones sanitarias ha llevado a que haya escasez de la moneda brasileña. Hablé también con el presidente del Ente Tucumán Turismo y le pregunté qué impacto tendría esa reducción de casas de cambio autorizadas, ¿no? Me dijo que en un periodo normal de movimiento turístico con recepción de visitantes de otros países se sentiría mucho, impactaría mucho. Hoy no se nota tanto por el hecho de que no hay turismo internacional a un ritmo como en años anteriores, ¿no? Pre-pandemia. Claro. Bueno, gracias Luis Duarte desde la City Tucumana. Vemos ahí claramente se largó la lluvia nuevamente acá en San Miguel de Tucumán. Ustedes también, la audiencia, nos está diciendo que sucede lo mismo en Yerbabuena. Gracias Luis por esta información, ¿eh? Hablamos luego. Bueno, la situación de las casas de cambio allí. Y vamos a venir ahora de nuevo acá a San Miguel de Tucumán pero para hablar de otro tema, hoy está próximo a presentar o quizás ya presentó el proyecto de presupuesto 2022 el municipio de San Miguel de Tucumán.